Bienvenidos a la cuarta jornada del ciclo de webinarios COVID-19 en el Paraguay, un abordaje científico y crítico. Yo soy Alejandra Recalde, soy bioquímica y colonista de ciencia del sur. Actualmente me encuentro realizando mi postdoctorado en la Universidad de Freiburg, así que les saludo desde Alemania. El tema que hoy vamos a profundizar son las investigaciones paraguayas que se están realizando en el marco de la pandemia. Esta es la segunda parte. Durante la primera parte ya nos acompañaron tres investigadores, Magali Martínez, Diego Stalder y Gustavo Pereira, y pueden acceder al video en el canal de YouTube de Ciencia del Sur. Y no debemos olvidar que se hicieron muchas investigaciones relacionadas al COVID-19 del SARS-CoV-2 en el Paraguay en estos últimos 12 meses. Para entender con más detalle, el día de hoy nos acompañan de vuelta tres investigadores de nuestro país. Ellos son el doctor Luca Cherbusi. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Alejandra, a todo el público que nos sigue. También se encuentra en este panel el doctor Héctor Nakayama. Buenas noches, profesor. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya para vos, Alejandra. Un placer estar aquí. Y completa el grupo Sebastián Grillo. Saludos, Sebastián. Buenas noches, es un placer estar con todos ustedes aquí. A pesar de los obstáculos y desafíos que tienen hoy las investigadoras y los investigadores del país, en Paraguay sí se realizaron muchos estudios científicos desde distintas áreas sobre la nueva enfermedad y su pandemia. Entonces, en el tercer webinario del viernes, habíamos visto cómo se monitorea genómicamente el SARS-CoV-2 desde Paraguay y de qué manera se están desarrollando los ventiladores pulmonares de la mano de investigadores locales. Hoy vamos a continuar por ese camino con tres nuevas investigaciones. Y antes que nada, le queremos agradecer a todas las personas que nos están mirando por Facebook y también a los que se van a aprender a mirar el video más tarde por el canal de YouTube. La primera exposición se denomina reposicionamiento de medicinas para el tratamiento de la COVID-19 basado en inteligencia artificial y está a cargo del doctor Luca Czernuzzi. El doctor Luca Czernuzzi es doctor en ciencias informáticas por la Universidad degli Studi de Milano, Italia y doctor en ingeniería por la Universidad di Modena, El Rechio, Emilia, Italia. Desde 1991, es profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es profesor titular en el área de Ingeniería de Software. Fue director del Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UCA y es decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UCA. Está categorizado en el nivel 3 del PRONI de Conacyt y su línea investigación. Están relacionados al Data Science, el software educativo, la ingeniería de software, ingeniería web, informática educativa, social informatics, entre otras. Adelante, profesor. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación y el espacio. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve? Sí se ve, doctor. Sí, solo que debería haber empezado por acá. Perdón. Bueno, muy bien. Entonces, buenas noches para todos. Muchas gracias por el espacio, a Ciencias del Sur y a todos los que nos están siguiendo en este momento. La idea de este proyecto, que es un proyecto cofinanciado por el CONACYT y que ha sido realizado en conjunto con la Fundación Getúlio Vargas de Brasil y con Royal Holloway de la Universidad de Londres, en conjunto con un centro de transferencia tecnológica participado por la Universidad Católica, que es el SIDIT, se enfoca en lo siguiente. Como todos saben, a partir de cuando en los finales de 2019 se ha descubierto el COVID, SARS-CoV-2, COVID-19, perdón, ha habido un esfuerzo enorme del ámbito de la investigación y de las farmacéuticas en producir nuevas vacunas, lo cual, evidentemente, es un esfuerzo extremadamente importante y relevante para la salud humana. De hecho, hay más de 160 vacunas que se están produciendo en este momento en el mundo. Al mismo tiempo, como cada nuevo medicamento para que esto sea aprobado y certificado seguro, para su uso seguro en las personas, los tiempos son muy, muy largos. Típicamente se habla de 12, 15 años de procedimientos para obtener esta certificación. Y, de hecho, las 7 o 8 vacunas que hoy en día tienen una certificación la tienen como en uso de emergencia contra la pandemia. Entonces, la idea que se nos ocurrió es la posibilidad de poder identificar eventuales fármacos que ya estén aprobados, medicamentos que ya estén certificados como seguros en humanos, a los cuales se les pueda dar otro fin terapeutico. Es decir, tratar de usar medicamentos ya seguros en humanos contra el SARS-CoV-2. Y eso es lo que se denomina como reposicionamiento de fármacos. Es una práctica que se viene haciendo desde hace tiempo y que ha tenido distintos tipos de resultados. Y nosotros quisimos aplicarla en particular modo en esta ocasión justamente para complementar los esfuerzos importantes que se están haciendo con el descubrimiento de nuevos fármacos. Para entender un poco a qué nos referimos, la idea es la siguiente. El virus ataca el SARS-CoV-2 como cualquier virus. Lo que ataca son un conjunto de proteínas que son parte de la célula humana. Podemos representar la célula humana como una red de proteínas que interactúan entre sí. El virus ataca algunas de estas proteínas que llamamos proteínas huésped y después del proceso de replicación infecta, va infectando, digamos, distintas células y así obtiene los efectos que son perjudiciales para la salud humana. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos buscando? Básicamente con dos enfoques. El primer enfoque es la farmacología del sistema. Es decir, considerar posibles medicamentos, típicamente antivirales, que puedan actuar contra la estructura molecular del SARS-CoV-2. Y para eso hemos buscado entre los antivirales, antivirales de amplio espectro. En forma complementaria, hemos aplicado otra técnica, que se denomina medicina de redes, que apunta a ver medicamentos que no sean necesariamente antivirales, que perturban la red de proteínas de la célula y de alguna manera frenan o contienen los efectos que el virus genera en las proteínas huésped, como si fueran a crear un muro de contención para evitar la replicación del virus en las células humanas. Entonces, ¿cuál es, por qué estuvimos haciendo esto fundamentalmente? Básicamente allí explicaremos los dos enfoques de inteligencia artificial que hemos usado, la farmacología del sistema y la medicina de redes. ¿Y por qué intentamos hacer eso? Por lo siguiente, hay más de 2.000 medicamentos que están aprobados como seguro en los seres humanos. Entonces, ¿cuál es de esto que conviene usar para tratar de enfrentar al SARS-CoV-2, al COVID-19? Esa es la pregunta que de alguna manera nos ha movido. Y lo que hicimos ha sido buscar sistemas de recomendación que pudieran identificar aquellos que pudieran ser los más prometedores para evitar tener que probar, ensayar con los más de 2.000 medicamentos que están disponibles en el mercado. Eso es lo que explicaré sintéticamente con los dos enfoques que hemos adoptado. Por otro lado, hemos también desarrollado una plataforma, una herramienta que permite formular hipótesis y realizar simulaciones sobre, a partir de datos, mejor dicho, datos biológicos del COVID-19. Y después mostraremos también en el marco del proyecto que se ha realizado con expertos médicos una análisis farmacológica y finalmente una propuesta de un posible ensayo clínico. Muy rápidamente, entonces, el primer enfoque sobre el tema de la farmacología del sistema. Gracias a Dios, ya al comienzo del año pasado, se comenzó a contar, desde marzo en adelante, se comenzó a contar con una serie de datos biológicos del paciente COVID-19, lo cual ha permitido poder identificar posible, digamos, ha sido un input, una información relevante para poder identificar cuáles eran aspectos de la parte estructural del virus y cómo interactuaba el virus con las células humanas. Entonces, lo que hicimos ha sido considerar 126 antivirales de amplio espectro, que son los que se encuentran en cada una de las filas, no se puede leer evidentemente, pero bueno, créanme, se encuentran en cada una de estas filas, y considerar 80 virus diferentes, entre los cuales también el SARS-CoV-2, que es un virus nuevo, pero también que existían otros tipos de coronavirus previo al SARS-CoV-2, que también tenían características parecidas. Entonces, lo que estuvimos básicamente buscando son medicamentos antivirales de amplio espectro que pudieran ser recomendables por la cercanía o que podían ser interesantes para poder atacar la estructura molecular del SARS-CoV-2. También considerando el nivel de desarrollo con los cuales ya contaban, o sea, si habían sido probados simplemente a nivel todavía in vitro o a nivel animal, o si ya estaban en algunas fases de los ensayos clínicos que se hacen con pacientes humanos. Así que, en el fondo, nuestro problema es un problema que tiene que ver con un sistema de recomendación. Tratar de recomendar cuál o cuáles de los antivirales de amplio espectro podían ser más interesantes, más prometedores contra el COVID-19. Y, de alguna manera, el funcionamiento es algo parecido a lo que acontece con otros varios sistemas de recomendación, como el de Netflix, que usa Netflix para las películas u otros tipos de comercios electrónicos, donde se trata de encontrar el matching entre un perfil de usuario, en el caso de Netflix, con respecto a sus preferencias en cuanto a película. En el caso nuestro, encontrar antivirales que pudieran matchear mejor, hacer mejor, ser más efectivo posiblemente, contra las características del SARS-CoV-2, por la cercanía que tiene el SARS-CoV-2 con otros tipos de virus. Estos tipos de cosas ya las hemos aplicado, utilizado, para predecir efectos secundarios de fármacos, y acá mencionamos uno de los trabajos que ha sido publicado relativamente recientemente. En el fondo, no estoy a explicar los aspectos más técnicos, pero en el fondo, a través del proceso de este enfoque, que se basa básicamente en aspectos de cálculos matriciales, terminamos asignando a cada uno de los antivirales un valor entre 0 y 1 que identifica la probabilidad de ser efectivo contra el SARS-CoV-2. Y por eso pudimos hacer un ranking de posibles fármacos ya aprobados antivirales de amplio espectro que pudieran tener mayor o menor propensión o capacidad, o ser más prometedores para atacar la estructura molecular del SARS-CoV-2. Acá tenemos una lista reducida de los 20 primeros, incluyendo también información acerca de si se encontraban o no en ensayo clínico, esos son los colores rojo, para tratar el COVID-19, si habían evidencias en vitro o si eran predicciones totalmente nuevas, o sea, el estado de prueba que se estaba haciendo de estos antivirales, de estos fármacos contra el COVID-19. Algo parecido, perdón, acá mostramos la lista de los 20 primeros, pero la lista es de 180, 126, perdón, ya un poco más amplia. Con el enfoque 2, como le mencionaba, en el fondo el virus ataca un conjunto de proteínas huésped, y lo que estábamos buscando son medicamentos, fármacos, que interactúan con otras proteínas, o directamente con las proteínas huésped, o con otras proteínas, pero, eso es el concepto de dianas moleculares, y que estas proteínas perturben la red de proteínas de la célula humana en forma adversa o contraria a lo que podría ser el SARS-CoV-2. Y, por ende, en el fondo, lo que buscamos son fármacos que interactúen lo más próximo posible a las proteínas huésped, para frenar, arrestar la replicación de las proteínas huésped, o sea, las proteínas infectadas, y, por ende, la propagación del virus. Entonces, con estos, ya les hemos usado fundamentalmente técnicas de grafos, para ver, de kernel de grafo, para ver, digamos, aquellos fármacos que efectivamente tenían la mayor cercanía a las proteínas huésped, y así podían intervenir, interrumpiendo con mayor probabilidad la replicación del virus. De vuelta, hicimos un proceso de ranking, asignando valores a 1.853 fármacos distintos, y también considerando el tema del estado de avance de prueba, de ensayo de estos fármacos con respecto al SARS-CoV-2. Finalmente, el tercer aspecto que hicimos fundamentalmente con el equipo de los bioinformáticos, se refiere a una plataforma, una herramienta, una plataforma que está disponible en forma gratuita para los investigadores de todo el mundo que quieran usarla, para poder realizar hipótesis y simulaciones de cómo podrían eventualmente trabajar ciertos fármacos contra el SARS-CoV-2, a partir también de datos biológicos que se tienen, que están disponibles en la plataforma, que se denominó Corex, y que está disponible, como decía, en este link del Pacanaro Lab. Ahora bien, esto ha sido el trabajo fundamentalmente de los informáticos con los cuales llegamos a decir, bueno, estas listas de, supongamos, los 20 mejores antivirales de amplio espectro y los 20 mejores otros fármacos de, digamos, no antivirales de amplio espectro, y son los más prometedores. O sea, entre ellos es probable que hayan algunos que puedan ser útiles contra el SARS-CoV-2. ¿Cómo nos movemos a partir de allí? Allí comenzamos a trabajar mucho más de cerca con expertos médicos. Y con ellos estuve analizando también el nivel de ensayos y de estudios, de evidencias que ya se tenían de varios testos medicamentos a nivel mundial. Y finalmente se adotó, se pensó, en un enfoque terapeutico basado en un cocktail de fármacos. No un solo fármacos, sino varios. De hecho, la propuesta se concentra en cuatro fármacos que apuntan a tratar de atacar tanto la fase viral, la actividad viral del virus, que tipicamente, sobretodo en la primera semana, se refiere a la fase infecciosa, y como la fase, digamos, de inflamatoria, o que puede volverse hiperinflamatoria, que son los efectos que típicamente vemos y que conllevan a la internación, a la hospitalización, y tal vez, en ciertos casos, a consecuencias peores. Así que, bueno, entre los distintos fármacos que se han considerado, hemos identificado con los médicos, los expertos médicos, cuatro en particular modo. No estoy a explicar la parte más farmacológica de estos fármacos y las interacciones que hacen para contrarrestar el tema del SARS-CoV-2, pero básicamente lo menciono, que son, por un lado, el CAMO-STAT, que, entre paréntesis, ha sido, en los últimos experimentos que hicimos, se encontró en la última pasada de nuestros algoritmos, se encontró bastante mejor posicionado en el ranking, porque antes no estaba, en cuanto todavía no había sido utilizado contra COVID-19. La atorvastatina es el segundo. El tercero, bueno, allí se ven algunos aspectos. La nitazoxanida, que es una droga antiparasitaria y que también tiene efecto inhibitorio interesante sobre el SARS-CoV-2. Y, finalmente, la amodiaquina, que esa es una droga antimalárica y que también tiene efectos eficaces. La combinación de todos estos medicamentos puede tener efectos eficaces, por un lado, contra la estructura molecular, por el otro, frenando la replicación y, además, en varios casos, tiene un efecto interesante para reducir la parte inflamatoria, que es la parte más crítica de las consecuencias después de la parte viral, de la acción viral del virus. Sobre la base de eso, se ha diseñado un ensayo clínico controlado, aleatorizado, para poder probar, efectivamente, evaluar la eficacia de los esquemas de tratamiento que podrían ser camostat, atorvastatina, nitasoxanida, o, mejor, el principal cóctel que consideramos, camostat, atorvastatina, nitasoxanida, amodiaquina. Esto se trata de un estudio experimental doble ciego, randomizado, controlado, con grupos paralelos y que corresponde a una fase 2 y hemos presentado, bueno, tiene tres brazos, hay un grupo placebo, es decir, con el tratamiento normal que se realiza actualmente en paciente COVID y otros dos grupos de 181 personas infectadas, pacientes infectados con un posible esquema u otro esquema, de los cuales esperamos, estamos avanzando, hemos presentado el protocolo al Ministerio de Salud y Bienestar Social, estamos trabajando con farmacéutica para poder ver de facilitar la realización de dicho estudio, también porque dos de los medicamentos no se encuentran todavía en el país, otros dos sí, entonces había que traerlo bajo condiciones de emergencia. Un mensaje importante que quería mostrar y estoy yendo hacia la conclusión es que podrían haber varios, hay varios candidatos prometedores y diversas posibles combinaciones, no existe un solo posible cóctel, esto es un ejemplo de un posible cóctel, pero bueno, el trabajo previo de los dos enfoques de farmacología de sistema y medicina de red ayudó a identificar varios posibles candidatos prometedores que distintos grupos podrían ensayar, verificar a través de ensayos clínicos contra el SARS-CoV-2. Así que bueno, agradecer en particular modo a todo el Pacanaro Lab coordinado por el profesor que es brasilera, el resto del equipo son postdoc que son paraguayos, o sea, esta investigación ha sido hecha fundamentalmente por un equipo de paraguayos. Así que bueno, muchas gracias por la atención y quedo disponible después para eventuales consultas. Muchas gracias doctor por la presentación, es muy interesante el trabajo y bueno, les invitamos a nuestros oyentes que por favor dejen sus preguntas para cualquiera de los tres expositores en los comentarios de la página de Facebook y a continuación vamos a empezar con la segunda charla, se titula dispositivos de desinfección para evitar la propagación de la COVID-19 y está a cargo del doctor Héctor Nakayama, Héctor es doctor en bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una especialización en biotecnología y mejoramiento genético de cultivos por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba donde también realiza su doctorado, está categorizado en el PRONI del CONACYD y su trabajo de doctorado trata sobre la tolerancia a la sequía en la soja inducida por mutaciones para el Chaco paraguayo, mientras que en sus líneas de investigación se incluyen la biotecnología agrícola y biotecnología alimentaria, biotecnología agrícola y de productos naturales, la inducción de mutaciones y fitorremediación. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos, espero que hasta hoy son buenas noches y en primer lugar quisiera agradecer a Ciencia del Sur por esta oportunidad de poder compartir con ustedes los resultados preliminares o unos avances de este proyecto que fue financiado por el CONACYD. Como ustedes escucharon mi currículum es un poco variado y bueno, a nosotros nos interesa desde el punto de vista microbiológico hacer unos ensayos a estas cabinas, entonces vamos a ir mencionando de a poquito este es un grupo multidisciplinario justamente como somos un centro, el CEMIT, un centro multidisciplinario de investigación tecnológica, estamos desarrollando actividades en varias áreas y una riqueza nuestra es este tipo de trabajo. En esta oportunidad el proyecto fue propuesto por Propade asociado al CEMIT donde se desarrolla el 100% de las actividades. este es el equipo de investigadores que estamos trabajando de forma conjunta y vamos viviendo más adelante de a poquito las actividades que estamos realizando. Creo que ya nos hace falta hablar mucho de la enfermedad desde el momento en que toma la característica de una pandemia, entonces llama la atención a nivel mundial todo lo que tiene que ver con esta enfermedad y a nivel local por supuesto nosotros ya a comienzos de la enfermedad ya fuimos también afectados por esta entonces si nosotros nos fijamos en la forma de atacar a esta enfermedad en primer lugar como no estábamos preparados sanitariamente entonces se habla mucho del confinamiento se habla de restricciones en la movilización y sobre todo para evitar la aglomeración entonces son medidas que toma el Estado o el gobierno para disminuir la posibilidad de contagio entonces por supuesto este hecho de pedir a la gente que se quede en su casa tiene un efecto en la economía entonces nosotros vemos muchos negocios que cerraron en el país y que es una consecuencia de esta enfermedad ahora para hacer frente a esta a esta situación empezaron a surgir algunos emprendimientos de pequeños innovadores que empezaron a desarrollar como una propuesta unos dispositivos para desinfectar ambientes y sobre todo de la manera de que el virus que pueda estar contenido en la superficie de las prendas también pueda ser destruido con un sistema de cabina de desinfección entonces empezaron a producirse estas cabinas pero llega un momento en que el Ministerio de Salud Pública de nuestro país y de 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 todo un globo apoyado por por la OMS desaconseja o no recomiendan uso de las cabinas de desinfección entonces esto afecta nuevamente como un nuevamente duro a la economía y a una a un pequeño sector que empieza a desarrollarse con la producción de estas cabinas ok entonces considerando esta situación nosotros pretendíamos evaluar este sistema que se proponía para eliminar la exposición o el contagio de de este virus a través de las cabinas entonces empezamos a recorrer y hacer búsqueda de empresas que estaban produciendo las cabinas y vieron en qué situación estaban la mayoría de ellas ya dejaron de producir justamente por la prohibición o no recomendación de de la de las autoridades sanitarias del país entonces nos propusimos como objetivo evaluar estos sistemas de desinfección generalmente por las personas que se emplean para evitar la dispersión del virus por supuesto nosotros en ningún momento pretendíamos evaluar la presencia del virus más bien hacíamos una extrapolación a través de una evaluación en la actividad sobre bacterias de hongos en la superficie de las prendas con fines prácticos y como para que sea un poco más ilustrativo el proyecto voy a cambiar un poco el esquema que solemos utilizar donde primero mencionamos los objetivos específicos materiales métodos y empezamos a ver los resultados entonces yo voy a ir hablando de forma paralela de cada producto cómo fue planteado este producto y los resultados parciales que estamos teniendo ok en primer lugar nosotros queríamos caracterizar diferentes sistemas y modelos de cortinas y túneles desinfección por las presiones disponibles en el mercado paraguayo nosotros nos encontramos con solamente nueve empresas que todavía estaban dispuestas a proveernos de un equipo de desinfección de estos equipos de estas empresas solamente ocho accedieron a a la a la venta porque todos los equipos fueron adquiridos fueron comprados una de las empresas ya no se manifestó no manifestó entera tuvimos una primera reunión de inicio del proyecto desarrollamos elaboramos una planilla donde íbamos a ir describiendo cabina o dispositivo por dispositivo ustedes ven acá esta es una sala del rectorado de la universidad nacional de asunción donde están contenidas contenidos los dispositivos para su evaluación dentro de este grupo de equipos nosotros sobre todo identificamos dos tipos de dispositivos en primer lugar tenemos el túnel de desinfección ustedes ven que es como un corredor que tiene en su interior unos aspersores por los que salen el producto sanitizante y por otro lado tenemos una cabina de desinfección que tiene la diferencia que en la entrada y en la salida tiene como un plástico protector conteniendo y concentrando el producto despejado dentro de la cabina entonces básicamente tenemos dos modelos de dispositivos que se repiten en los otros equipos adquiridos tenemos tenemos también uno que nos estoy mostrando aquí que es de mayor porte y es una torre doble que es para automóviles entonces tenemos tres tipos de dispositivos ahora cada si bien tenemos solamente dos modelos de dispositivos cada uno de ellos otra vez tiene una infinidad digamos de características si algunos son accionados internamente con una con un botón y otros son activados con un sensor de movimiento que se encuentra generalmente en la parte anterior o en el medio de la cabina entonces todas todos estos dispositivos tienen unas características diferentes número de aspersores diferentes estructura material de la estructura diferentes dimensiones tipo de material de la cañería la bomba los tanques y el producto sanitizante entonces son características que van diferenciando a cada una de ellas por otro lado tenemos una carga bacteriana que queríamos determinar para ver si la cabina que emitía un producto sanitizante era capaz de disminuir la carga de microorganismos en la superficie de la prenda cuando uno atravesaba ese dispositivo entonces lo que hicimos fue en primer lugar determinar la actividad antibacteriana y antifúngica de cada uno de estos productos sanitizantes a través de un sistema de evaluación en laboratorio de microbiología para determinar si el producto utilizado es realmente bactericida o fungicida en ese caso la mayoría todos los productos sanitizantes empleados por estas cabinas son del grupo de amonios cuaternarios cloruro de bensalconio que son los adecuados para este sistema y también los recomendados por la ONS para las cabinas desinfección entonces para hacer este primer ensayo lo que se hace es poner en contacto el desinfectante o el sanitizante con una suspensión bacteriana y esta suspensión bacteriana son bacterias comerciales adquiridos certificados a TCC y en este caso utilizados a TCC y un hongo cambia al entonces tenemos tres microorganismos que fueron evaluados es decir que evaluaron al sistema al producto sanitizante y al hacer esto se pone en contacto los microorganismos con el producto sanitizante a evaluar se deja cinco minutos a 20 grados centígrados y luego se colocan en placas con medios de cultivo selectivo donde se van a desarrollar tanto las bacterias como el hongo a diferentes en diferentes temperaturas esta es la así se ve la placa una vez que fue realizada la evaluación de estos sanitizantes esto es un control donde no hubo solamente solución fisiológica estéril con el microorganismo ustedes ven la cantidad de colonias que se desarrollan en este medio acá tenemos una muestra uno una muestra dos muestra tres muestra cuatro cinco seis y siete estos son entonces los resultados preliminares que tenemos de los productos sanitizantes tomados del tanque es decir antes de ser utilizados en el sistema de aspersión de antemano nosotros nos encontramos con que el producto utilizado en la cabina uno y la cuatro demostraron tener efectividad sobre estos microorganismos evaluados y por otro lado el producto sanitizante dos y tres si bien demuestra una disminución en la cantidad de colonia de microorganismos sigue habiendo en su desarrollo posterior a la a la exposición entonces como estos estos materiales fueron tomados directamente del tanque y el tanque fueron preparados por el proveedor nosotros procedimos a la evaluación de estos productos del frasco original para demostrar si hubo un problema con el producto en sí o si hubo problemas en la preparación porque esto debería estar completamente limpio sin ningún desarrollo de color esta lámina yo quería compartir con ustedes porque si bien el proveedor del sanitizante declara que no contiene sustancias inflamables corrosivas o irritantes nosotros evaluamos en diferentes revisiones en diferentes bibliografías y encontramos siempre que estos productos del amundio cuaternario producen irritación dérmica dificultad respiratoria lesiones gastrointestinales en caso de infección entonces nos encontramos con que estos productos sí de base pueden causar una irritación en el caso de exposición directa con la mucosa entonces si nosotros vamos a ofrecer un producto a ofrecer estas cabinas como un sistema de eliminación de microorganismo o extrapolando el virus sabemos que produce irritación y las personas que van a utilizar tienen que tener un sistema de protección ok una vez que fueron determinadas las actividades antibacterianas de estos sanitizantes se procedió a utilizar estas placas de contacto que son unas placas con medios de cultivo que tienen una forma convexa lo que hace entonces facilitar la toma de muestra en la prenda de vestir entonces no son planas son convexas entonces uno puede asomar a la prenda de la persona que va a pasar por la cabina a través de la cabina y de esa manera facilita la toma de muestra generalmente se deja la incubación a 35 o 37 grados centígrados y la lectura se hace a las 24 pero la lectura definitiva se hace a las 48 horas entonces a las 24 uno puede ir viendo si hay desarrollo de colonias o tiene que esperar 48 horas para la lectura y el resultado final entonces en este procedimiento lo que hicimos fue definir cuatro partes de la prenda de vestir en el pecho en la espalda en el codo y a la altura de la rodilla considerados como puntos expuestos al ambiente entonces son cuatro puntos por cada pasada ustedes ven que la persona que va a pasar a través de este túnel tiene un sistema de protección con la prenda vestida adecuada tiene gorro tiene barbijo tiene gafas protectoras y un visor nuevamente para evitar que el producto pueda irritar al a los técnicos entonces una vez que se tomó la muestra ingresa al túnel acá tiene un dispositivo pero acá tiene un dispositivo que tiene un sensor de movimiento que al ingresar al acercarse se activa todo el sistema colocando poniendo en funcionamiento el sistema de aspersión entonces según las indicaciones que esta marca trae acá enfrente indica que la persona tiene que levantar las manos perdón los brazos vamos a dar vueltas 360 grados sobre su eje y aproximadamente entre 5 y 6 segundos es decir da una vuelta lentamente sale del dispositivo y luego se espera unos 5 minutos antes de la toma de muestra a la salida entonces tenemos 4 muestras antes de ingresar y 4 muestras en los lugares donde fueron tomados inicialmente entonces se puede comparar antes y después de pasar por estas cabinas pues en relación a los resultados nosotros tenemos previsto finalizar las repeticiones en este mes de mayo si bien el proyecto va hasta mediados de julio porque el desembolso se realizó recién en enero de este año nosotros pretendemos finalizar en mayo y con todas las repeticiones necesarias porque encontramos que hay resultados muy variables y como le decía depende mucho de la cantidad la disposición y el material de los aspersores con relación al tercer producto es un procedimiento de uso de estos dispositivos de desinjeción que ya fueron evaluados entonces en este caso nosotros evaluamos cada una de estas cabinas y túneles y luego de acuerdo a sus resultados vamos haciendo ensayos para ver cuál es la manera óptima de poder utilizarlos porque en el caso de no tener un resultado satisfactorio hay que ver opciones es decir si a nosotros los fabricantes ya los limita a cinco o seis segundos de exposición interna uno tiene que ajustar el dispositivo para que esto pueda abarcar más tiempo hicimos evaluaciones al salir inmediatamente del túnel hicimos a los cinco diez veinte minutos posteriores a la salida porque según el protocolo de la actividad antibacteriana que había mencionado anteriormente es el tiempo que tiene que estar en contacto el microorganismo con el producto sanitizante para que pueda actuar óptimamente otro producto que nos planteamos con este proyecto fue medir la distancia de dispersión de las gotas y esto vamos a realizarlo recién en este mes a través de unas técnicas nucleares empleando hidrología isotópica porque utilizaremos agua con deuterio para determinar la distancia que va a recorrer las gotas o micro gotas aplicadas en estas cabinas entonces a través de este equipo que es muy sensible y puede detectarse a diferentes tachas entonces determinaríamos por supuesto incluyendo a las cabinas que si bien tienen un sistema de protección para contener todo el producto en algún momento va a salir de la cabina y esto también vamos a poder medir está un poco la descripción de la técnica FTIR que es el equipo que utilizamos para medir la determinación de deuterio agua deuterada que se colocan en los tanques para medir la distancia ok luego tenemos el manual de uso ya que como un documento que nosotros vamos a poner a disposición del público en general con relación a la utilización de estas cabinas entonces para poder apoyar un poco el empleo de estos equipos nosotros vamos a elaborar o estamos elaborando un documento en forma de manual para que las personas que quieran adquirir estos sistemas puedan saber cuál es la mejor manera de utilizar acá no mencionaba hace rato pero así se ve una torre que tiene los aspersores a los costados que es para evaluar el sistema para vehículos ok como mencionaba el proyecto inició el 15 de enero de este año con el desembolso y como son proyectos de seis meses terminaría el 14 de julio pero nosotros pensamos que ya este mes de mayo vamos a estar combinando todas las evaluaciones y aquí parte del equipo manteniendo distancia y con las protecciones correspondientes estamos disponibles para las preguntas y esperamos que luego de estas tres presentaciones podamos compartir más preguntas y respuestas quisiera agradecer nuevamente a Ciencia del Sur por esta oportunidad de compartir los avances de este proyecto y por supuesto a CONACYT que a través del programa Prociencia está financiando el proyecto y CENIT que es mi institución de siempre donde estamos realizando estas investigaciones muchas gracias muchas gracias profesor así mismo por favor dejen sus preguntas para cualquiera de los tres investigadores ahora vamos a continuar con la última charla que se titula simulación de modelos epidemiológicos para predicción y contingencia de la COVID-19 y está a cargo del doctor Sebastián Alberto Grillo Sebastián Matemática Pura y Máster en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional de Asunción es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil investigador en Matemática Aplicada Computación Teórica e Inteligencia Artificial está categorizado así mismo en el PRONI nivel 1 del CONACYT bienvenido Sebastián Buenas noches ¿Se escucha bien? ¿Hola? Se escucha bien y se ve la pantalla creo que su cámara está apagada Sí, parece que se me apagó porque tenía algunas aplicaciones pero las dos voy a dejarlo voy a apagar mi cámara voy a dejar así nada bueno voy a compartir acá la la presentación presentar como una positiva ok el proyecto se llama simulación de modelos epidemiológicos para predicción y contingencia del COVID-19 yo soy el investigador principal sin embargo estamos siendo o sea se ejecuta digamos por tres responsables principales de este proyecto primero está Yunho Shin que es el responsable de la parte de modelado matemático está Pastor Pérez que es el responsable de la estimación de su registro o sea que tan mal estamos estimando los casos positivos de COVID-19 yo soy el responsable de evaluar la relación entre movilidad y el que tan fuerte o sea que tanta fuerza pierde o gana la pandemia dentro del Paraguay entonces voy a presentar aquí una introducción digamos de la problemática los objetivos de este proyecto el modelo que se propone para la problemática paraguaya su registro que la estimación de qué tan mal estamos estimando los casos de COVID-19 la simulación digamos de escenarios de distintos escenarios a partir de esta semana y por último el análisis de movilidad en qué manera digamos distintas variables de movilidad afectan a la fuerza de la pandemia en el Paraguay entonces la introducción es que como sabemos el año pasado el 7 de marzo se registró el primer caso de COVID-19 en Paraguay entonces ya cumplimos más de un año sin embargo la escasez de vacunas que estamos sufriendo va a hacer que el problema se prolongue por un buen tiempo inclusive fácilmente hasta el 2022 entonces es un problema bastante actual además continuamente el virus va mutando surgen variantes inclusive ese tema esperemos que no que surja una nueva cepa entonces eso afecta la infecciosidad del virus y puede que cambie digamos los escenarios vayan cambiando entonces el objetivo del proyecto es simular modelos epidemiológicos que permitan prever los efectos del COVID-19 en función a posibles acciones en Paraguay donde no solamente consideramos los infectados también consideramos digamos las variables hospitalarias que vamos a describir a continuación entonces el modelo propuesto es el siguiente nosotros digamos definimos estados comportamentales dependiendo de la forma en que el virus afecta a cada persona por ejemplo tenemos el estado de susceptibles el AS aquí que son aquellos que no tienen el virus pero que pueden ser infectados una vez que la persona es infectada pasa al estado de expuesto que es aquellos que están incubando digamos el virus pero todavía no son capaces de contagiar una vez que fue un periodo de tiempo expuesto pasa a infectados que son aquellos que tienen el virus y pueden contagiarlo en nuestro modelo tenemos un macro estado de R que es de reportados donde asumimos esta es la primera versión del modelo que no existe del subregistro y que infectados directamente pasa a los reportados en las estadísticas sin embargo eso estamos trabajando en meter una parte en colocar la parte de su registro entonces este macro estado de reportados otra vez se divide en otros estados en función a las cuestiones hospitalarias por ejemplo infectados puede pasar a hospitalizados leves o sea hospitalizados moderados o puede pasar directamente a recuperados como también puede pasar directamente a fallecidos si el caso es grave y no consigue ninguna atención hospitalaria otra vez hospitalizados puede pasar a recuperados del estado o puede pasar a UTI que son los casos graves de la unidad de terapia intensiva o directamente a fallecidos y por último tenemos UTI que bueno solamente hay dos alternativas o se recupera o fallece entonces aquí tenemos simulaciones de la parte del el macro la parte del macro estado de reportado donde tenemos o sea ahí vimos que infectados puede pasar a recuperados a hospitalizados entonces hay unos parámetros de proporciones entonces nosotros usamos métodos bayesianos para tratar de estimar las proporciones por ejemplo tenemos en celeste la proporción de infectados a hospitalizados que ronda más o menos por debajo del 10% después tenemos las proporciones de infectados a fallecidos que son estos círculos rojos que son bastante bajos que siempre van pegados al 1% no es muy alto después tenemos hospitalizados a unidad de terapia intensiva que ronda desde el 30% al 15% al 14% también tenemos hospitalizados a fallecidos que va rondando a partir del 10% casi puede puede bajar del 10% pero siempre entre 15% y 7% más o menos y por último tenemos una variedad bastante polémica que es aquellos que están en UTI y fallecen donde nuestras simulaciones van del 60% a inclusive debajo del 20% estas zonas coloreadas representan digamos la incertidumbre porque hay varios datos digamos que son muy escasos en el país entonces mientras menor sea la cantidad de datos mayor es la incertidumbre según los métodos bayesianos entonces medimos nosotros también medimos el error digamos en nuestros modelos entonces lo que quiero especificar me faltó dejar en claro es que nuestro modelo se divide en dos partes digamos está la primera parte donde considera simplemente susceptibles expuestos infectados y reportados que es un digamos es un podemos verlo como la primera parte del modelo y después la segunda parte del modelo lo que está dentro de recuperado digamos justamente para tratar de digamos de separar ambas aspectos entonces si consideramos la primera parte del modelo donde simplemente consideramos los infectados tenemos que los primeros 30 días tienen una precisión bastante buena donde el error va bailando alrededor del el 0% donde alcanza máximo un 40% de error hasta que una vez que pasa los 30 días empieza a explotar digamos el error entonces es un buen modelo para un mes digamos después tenemos el error relativo de la segunda parte del modelo que es de las variables hospitalarias donde aquí estamos graficando el error en rojito en rojo o sea en naranja quiero decir la parte internados en hospitales moderado y después está la parte de azul que son es el error para de previsión para internados en terapia intensiva lo que se ha reportado entonces los primeros 30 días digamos tenemos un error inclusive más bajo digamos que no no suele superar los 15% entonces también es inclusive más el segundo modelo inclusive es más preciso que el primero después hay un concepto muy importante a la hora de analizar digamos la fuerza digamos que tiene la la epidemia en el sentido de que el número reproductivo es una variable que mide el promedio de cuántos casos nuevos son infectados o sea surgen a partir de un caso individual entonces podemos ver aquí tenemos digamos un registro de lo que fue digamos desde abril o sea desde marzo del 2020 hasta ahora podemos ver que en la primera parte hubo un descenso importante debido a las medidas más estrictas de confinamiento después tuvo una subida importante y después fue bailando donde hubo algunos periodos donde bajó perdió fuerza de vuelta el virus digamos la epidemia y actualmente estamos en un en un rango digamos que está cerca del 1 pero no baja del 1 es decir la pandemia digamos fue creciendo lentamente pero seguro digamos este último mes entonces tenemos el problema del subregistro estos modelos tratan de predecir los casos registrados pero eso no representa lo real ¿por qué? porque no tenemos o sea hay dos factores digamos hay mucha gente que no quiere testearse o no alcanza a testearse inclusive no todos tienen la misma oportunidad de testearse o también la disponibilidad misma de test de coronavirus entonces nosotros o sea el pastor hizo aquí una simulación usando un método justamente de estimación un método estadístico para estimación de subregistro de SARS-CoV-19 donde ese método que se publicó en Nature se aplicó primeramente se hizo una simulación de los primeros 50 días en estados de Estados Unidos que tienen un tamaño similar al de Paraguay y el pastor simuló ese mismo método sobre Paraguay entonces vemos que estados de Arizona en los primeros 50 días tuvo probablemente un subregistro de 16 veces más de lo estimado 7 veces más de lo estimado en caso de New Jersey en New York 4,64 Pennsylvania más de 10 veces y en el caso de Paraguay se estimó que se estima que los primeros 50 días tuvo 8 o sea que el caso real fue 8.71 veces más de lo que realmente se tuvo registrado en contes positivos pero sin embargo existe una estimación también de incertidumbre digamos esa parte porque una estimación por lo bajo y por lo alto digamos se estima que lo mínimo el mínimo subregistro que hubo en los primeros 50 días de Paraguay fue de 3 veces más o en el peor de los casos pudo haber sido que los casos reales son 20 veces más de lo que realmente conseguimos detectar con nuestros test detección de COVID-19 después bueno nosotros aplicamos el modelo a la simulación de posibles escenarios donde nosotros definimos escenario de meseta donde asumimos que el número de producción es 1 es decir cada infectado en promedio solamente va a infectar una sola persona después tenemos el percentil 25 que es la mediana de la mitad de casos menos infecciosos después tenemos el percentil 75 que es la mediana de la mitad de casos más infecciosos después tenemos las medidas del último mes asumiendo que las cosas sigan exactamente iguales tenemos la proyección digamos manteniendo los últimos parámetros que tenemos registrados hasta ahora después tenemos simulaciones asumiendo que haya un 10% más de relajamiento de lo que se ha detectado hasta ahora y tenemos simulaciones de un 20% de qué pasaría si hay un 20% de reducción de de lo que nuestro de nuestro o sea de nuestras actividades esta es una simulación para para muertes entonces podemos ver que el peor de los casos es que se mantenga digamos como la mediana de la la mitad de los casos registrados hasta ahora en el último mes tenemos que en el peor de los casos estimamos un 140 muertes para fin de mes y también pensamos que en nuestro caso en el caso más 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 probable nuestra proyección es que se mantenga digamos en promedio se mantenga por bajo de 100 esa es nuestra estimación actual pero también hacemos la observación de que si nosotros tuviésemos una reducción de nuestras actividades en un 20% habría una reducción muy importante digamos a partir de ahí empezaríamos a bajar nuestra la cantidad de muertes y digamos que pasaríamos el pico que no es un valor demasiado elevado o sea un 20% en teoría no es tan alto digamos entre un punto de vista porcentual pero el punto de vista económico es discutible todavía ¿no? eso sería un 20% reducción de nuestros contactos por último está la análisis de movilidad Google tiene una serie de registros de justamente de movilidad a partir de los celulares digamos del GPS trata de estimar en promedio cuánto la gente pasa en el trabajo pasa en sus residencias pasa comprando etcétera etcétera entonces ese problema o sea son seis variables nosotros aplicamos un método de reducción de dimensiones que es el análisis de componentes principales reducimos esos registros a dos dimensiones principales y dependiendo dependiendo digamos o sea cada punto aquí representa una semana que en promedio o sea en función así así la el o sea en función así la la pandemia cobró fuerza o cobró digamos o sea debilitó durante esa semana los puntos claritos son semanas que en promedio la pandemia cobró fuerza mientras que los puntos oscuros son las semanas que en promedio la pandemia retrocedió entonces tenemos que la mayoría de los casos digamos en que la pandemia retrocedió está entre estas dos líneas oscuras que están parametrizadas por por la variable groceries que viene a ser compras digamos representa qué porcentaje de tiempo la gente pasó haciendo compras en supermercados por ejemplo depende también de parques cuánto tiempo digamos la gente pasó en espacios libres o sea en espacios de espacio al aire libre y por último tenemos unidades de transporte estaciones de transporte que vienen a ser terminales digamos también restado por una variable más importante que es la variable trabajo donde digamos está dependiendo del valor de C esta línea va subiendo o bajando bueno identificamos dos valores digamos de C en el cual queda atrapado la mayor parte de los casos en que las semanas en el cual la epidemia bajó podemos observar digamos que como la variable trabajo digamos resta en otra hemos analizado justamente que el triángulo de aquí abajo eran las semanas digamos más normales digamos del 2020 o sea estos son registros que se hizo hasta enero de este año mayor parte fue del 2020 entonces lo que está aquí abajo fueron las semanas más normales en el cual la gente trabajó en promedio estuvo más tiempo trabajando y cobró más fuerza la pandemia después tenemos esta franja aquí sería la franja más segura en que la gente siguió trabajando pero hubo restricciones donde digamos ahí el coronavirus perdió fuerza y por último tenemos este triángulo superior donde la gente trabajó menos estos pocos puntos de aquí fueron la primera semana de diciembre y la primera semana de enero donde eran épocas festivas épocas de vacaciones donde la gente no trabajó tanto pero se nota digamos de que el farrear a estar de fiesta o reunirte o sea también época de reuniones de familia etcétera eso hizo que también recobre fuerza digamos el virus entonces este análisis muestra bien en claro digamos que la movilidad sí ha sido determinante en el 2020 a la hora de la fuerza o sea a la hora de dar fuerza o debilitar la pandemia cabe también señalar digamos de que no es algo digamos hay que tener cuidado a la hora de interpretar estos resultados no quiere decir de que la pandemia esté directamente en función a las horas no es porque estar más tiempo o menos tiempo en el trabajo necesariamente implica que cobra fuerza o menos fuerza el virus puede ser también que la gente en promedio tenga más horas de trabajo porque más gente esté trabajando al mismo tiempo entonces cuando hay más gente trabajando al mismo tiempo puede ocurrir más aglomeraciones como en el transporte público o inclusive en el trabajo mismo entonces estos resultados digamos son evidencia digamos de que las aglomeraciones que surgen por mayor actividad laboral o mayor cantidad de fiestas realmente dan más fuerza al virus actualmente digamos estamos analizando políticas que justamente en función a estos resultados de movilidad entonces quiero agradecer a todos este trabajo fue está siendo digamos todavía ejecutado en la Universidad Autónoma de Asunción con fondos de CONACYT Prociencia y el FEI los cuales agradecemos entonces muchas gracias a todos ustedes muchas gracias Sebastián por tu exposición ahora vamos a abrir el periodo de preguntas y comentarios tanto de nuestros editores como del público de Ciencias del Sur y agradecemos a la gente que nos está siguiendo en vivo bueno vamos a empezar con una pregunta para el doctor Luca la pregunta es ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en esta investigación y si considera que esta área está desarrollada en el Paraguay? bueno muchas gracias muy buena pregunta el papel fundamental de la inteligencia artificial en nuestra investigación ha sido en los sistemas de predicción es decir en recomendar cuáles de los antivirales de amplio espectro y cuáles de los otros tipos de fármaco que no fueran antivirales pudieran ser más prometedores para atacar el SARS-CoV-2 entonces hemos usado como he explicado técnicas distintas porque se adaptaban mejor a cada uno de los dos enfoques que hemos adoptado la farmacología del sistema y la medicina de red y con distintos algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer estas predicciones y finalmente terminar con las recomendaciones en términos generales decir cómo está la inteligencia artificial el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país es una pregunta algo compleja en el sentido que con el término de inteligencia artificial se abarcan muchísimas áreas y dominios aplicativos hoy en día entonces en términos definitivos diría que con respecto a otros países muy desarrollados avanzados que vienen hablando y trabajando en eso desde el 60 1960 evidentemente tenemos un desarrollo relativo todavía muy incipiente sin embargo se han dado muchos pasos y por ejemplo las cosas que mostraban también Sebastián así como otros varios investigadores están adoptando cada vez más también la utilización de técnicas algoritmos de la inteligencia artificial aplicada en distintas áreas lo cual nos parece muy prometedor y muy interesante por los resultados que puede dar y los avances que ofrece nuestro país muchas gracias creo realmente que la investigación de ustedes va de la mano también con lo que es la urgencia de la pandemia como la urgencia que siempre se habla en el desarrollo de vacunas en este caso más a los medicamentos que estaban destinados a tratamiento en ese sentido sirvió la investigación para descartar algunos tipos de cócteles de medicamentos y también si es que buscaron moléculas nobeles o solamente se enfocaron a medicamentos que ya estaban aprobados para uso en humano nos hemos enfocado solamente a medicamentos que ya estaban aprobados como seguro para uso humano o sea que tenían concretamente estaban aprobados por la FDA la Food and Drug Administration justamente por evitar digamos la incógnita que tenemos con respecto a todos los nuevos medicamentos incluyendo todas las vacunas cuyos efectos secundarios colaterales contraindicaciones etcétera se requiere de mucho tiempo como para poder efectivamente de ensayos para poder identificarlo completamente creo que ha sido bastante conocido las reacciones a veces un poco turbulentas y de pánico frente a algunas contraindicaciones o reacciones con respecto a ciertas vacunas y eso puede pasar naturalmente con cualquier nuevo fármaco hasta que se identifiquen realmente toda la terapia adecuada que se puede usar con que para qué tipo de paciente tiene contraindicaciones etcétera sino al contrario lo que sí estuvimos haciendo es como decía al comienzo de los más de 2.000 que están aprobados y seguros en seres humanos cuáles son los más prometedores porque probar los 2.000 para ver cuáles efectivamente funcionan es un camino muy poco viable y de largo tiempo entonces la idea es recomendar algunos que pudieran ser más prometedores como he dicho los cuatro que hemos identificado finalmente que proponemos en el cocktail para el ensayo no son los únicos posibles o sea la lista es mucho más amplia y se pueden combinar varios textos que hemos recomendado pero con nuestros expertos médicos hemos considerado que esto pudiera ser particularmente interesante para nuestro contexto para la evolución de la enfermedad en sí para el tipo de digamos variante que todavía no se había introducido en Paraguay aunque eso es algo que irá cambiando a lo largo del tiempo y también considerando que pudiera ser un aporte una contribución no solo para Paraguay sino para los estudios mundiales complementando otros estudios ya más avanzados sobre algunos de estos farmacos que ya se están haciendo hago simplemente un ejemplo la Nita Soxanida el martes pasado ha sido presentada a la FDA para una aprobación en términos de emergencia como las vacunas nuevas para uso contra COVID entonces hay ya estudios bastante avanzados sobre la eficacia de este tipo de medicamentos sobre otros menos y nos pareció muy importante relevante para nuestro contexto poder probar un abanico de fármacos que en su conjunto pudieran tener efectos benéficos Muchas gracias doctor ahora tengo unas preguntas para el doctor Héctor Nakayama preguntan en el chat el doctor Hume Hoshin creo dice los virus tienen tamaño mucho más pequeño comparado con las bacterias ¿cree que tendría resultados similares si se analizan los virus en vez de las bacterias? Ok por supuesto que en un proyecto de seis meses tampoco podemos evaluar tantos microorganismos nosotros hacemos una extrapolación de un estudio contra bacterias y hongos considerando que este producto o sea todos los productos que ofrecen en el mercado como sanitizantes de las cabinas están aprobados y fueron evaluados contra virus hay artículos científicos que mencionan que se utiliza los amonios cuaternarios para eliminar virus hay evidencia científica entonces nosotros tomamos como una manera de screening también de poder ver qué productos utilizar es lo que hay en el mercado por un lado por otro lado más bien más que el tamaño a nosotros tendría que llamarnos la atención la estructura la estructura del virus la estructura de las bacterias los hongos son completamente diferentes entonces más bien debemos guiarnos por eso no tanto el tamaño el tamaño sí también va a incidir en la dispersión sobre todo del virus y hay que considerar un montón de factores la temperatura la superficie porque así también fueron evaluados a estos virus sobre diferentes superficies y temperaturas y tienen comportamiento muy variable es decir que si yo voy a evaluar el tiempo más corto de permanencia sería sobre papel o tela que puede estar tres horas o algo o ese tiempo a temperatura ambiente pero si yo pongo sobre acero que uno piensa un material de harina arte sin embargo este virus puede permanecer por días tres días entonces es muy variable la temperatura el material y las condiciones entonces yo me guiaría más por la estructura ojalá pudiéramos tener más tiempo en estos proyectos como para poder hacer más evaluaciones tal vez nuestro laboratorio no está preparado para evaluar virus con este sistema y mucho menos con los virus que pueden causar algún problema respiratorio entonces los sistemas son muy complicados pero si podríamos hacer algunas predicciones y también utilizar modelos predictivos pero en nuestras condiciones no podemos arriesgarnos a hacer ensayos con virus no sé si respondían algo en la pregunta creo que sí doctor y hay otra consulta dice si una persona con tapabocas entra en la cabina el tapabocas se humedicería debido a los productos desinfectantes y si el tapabocas se humedece entonces podría perder su capacidad filtrante llegaron a considerar ese efecto la verdad que hay un montón montón de variables que nosotros estamos evaluando sobre todo ahora que nosotros estamos en pleno proceso de evaluación cuando nosotros propusimos nos planteamos solamente medir una o dos variables porque decíamos bueno el fabricante dice ingresar a la cabina dar un giro de 360 grados sobre el eje permanecer 5 a 6 segundos y ya está pero no es solo eso hay un montón de factores internos dentro de cada cabina donde nosotros ahora nos estamos dando cuenta que los resultados son muy variados entonces en un futuro digo cercano digamos podríamos pensar en evaluar también las prendas en lugar de los tapabocas en realidad las personas que pasan a través de estas cabinas y estos túneles tienen un sistema de protección muy alto como y tampoco el tiempo de exposición es muy corto y no podemos evaluar la incidencia de los productos sobre el tapabocas porque las personas utilizan un barrijo y encima un disor entonces la exposición a productos es un tiempo muy reducido como para poder hacer para hacer eso tendríamos que utilizar doble sistema de de tapabocas o de de mascarilla y bueno ver la parte externa también como como se utiliza el tiempo de permanencia de estos virus pero como le decía no nos arreglamos con virus podríamos hacerlo con bacterias y también hay que considerar la estructura el material la porosidad de estos barbijos como para poder evaluar porque algunos tienen algunos productos que aumentan o disminuyen la adherencia de los virus o de las bacterias entonces son muchos factores que tenemos que evaluar nos gustaría tener mucho más tiempo como para poder hacerlo pero bueno yo creo que podemos sentarnos después y discutir con esta persona y ver cuáles son las opciones que tenemos de evaluación muchas gracias doctor me causó curiosidad si se documentaron casos de lesiones por el tema de las cabinas ya que usted había mencionado que ciertos ciertos productos eran podían llegar a causar irritación y también si es que ustedes consideraron dar algunas recomendaciones que lleven al diseño de una cabina más efectiva por ejemplo que se pueda derivar en algún tipo de propiedad intelectual así de diseño industrial por ejemplo por supuesto mira cuando nosotros empezamos las evaluaciones empezamos a leer todo lo que había y como de antemano nosotros sabíamos qué productos sanitizantes utilizaban estos dispositivos hicimos las búsquedas inclusive toda la hoja de seguridad con la OMS y si produce irritaciones entonces nosotros no podíamos exponer a nuestros voluntarios que iban a pasar por esos dispositivos a que estén expuestos a un producto irritante entonces de antemano nosotros tomamos todas las precauciones para que las personas que pasaban a través de estas cabinas no estén en contacto con el producto ahora forma parte del proyecto hacer modificaciones o sugerencias nosotros no estamos dando cuenta con cada equipo que tiene sus pros y sus contras entonces estamos haciendo muchas evaluaciones eso les puedo adelantar nos encontramos con resultados que no esperábamos y espero que podamos ofrecer posteriormente a estas evaluaciones muchos resultados porque en realidad hasta ahora no encontramos nosotros bibliografía científica que hagan este tipo de informaciones por eso que nos cuesta mucho para nosotros iba a ser mucho más fácil si ya había un montón de papers donde hacían las evaluaciones y nosotros podamos ya tener un protocolo estándar de evaluación entonces cada paso que damos es un ensayo entonces son muchas variables que estamos evaluando muchas gracias ojalá tengamos una patente ojalá un diseño de Paraguay para el mundo estaría bueno bueno entonces tengo algunas preguntas ahora para el doctor Sebastián adelante digamos bueno en el ciclo del año pasado se había mencionado que uno de los temas fue justamente modelo epidemiológico y los investigadores siempre insistían que necesitábamos también modelos propios existe ahora un modelo propio después un año después de la pandemia y bueno lo que existe es un modelo adaptado se puede decir a la pandemia la primera como comenté hay dos partes digamos del modelo la primera parte es prácticamente un modelo que es el modelo más conocido o sea uno de los más conocidos para esta problemática uno de los más implementados porque bueno tiene pocos parámetros entonces son fáciles estimar en múltiples escenarios pero ese modelo es insuficiente para responder preguntas sobre recursos hospitalarios por ejemplo cuántos cuántas camas necesitaríamos digamos qué tanto podría saltar digamos la cantidad de casos graves casos moderados o inclusive fallecidos entonces ahí se propone la segunda parte digamos de bueno como comenté en el caso del modelo CEIR tenemos el estado infectado que pasa al estado recuperado en nuestra propuesta es el caso de recuperados pasó a convertirse en reportados esa es una adaptación también local considerando que generalmente digamos los testeos demoraban unos días digamos aquí en Paraguay demoraba un día en que hagan el testeo demoraba unos días para que salgan los resultados entonces ahí se simplificó digamos el escenario que bueno ese recuperado pasa a reportados y dentro de ese macro estado de reportados ahí se definió un modelo digamos bastante innovador en materia digamos del estado del arte donde simplemente se aislaron variables hospitalarias entonces esa segunda parte digamos es la más innovadora de esta propuesta donde como comenté digamos se asume digamos que existe se asumen dos asunciones digamos fuertes primero digamos que los recuperados pasan directamente a reportados y justamente porque demora mucho el tiempo de testeo y se está ignorando justamente su registro ahora estamos trabajando en una segunda parte digamos un mejoramiento del modelo donde se va a colocar la parte de su registro digamos se va esa porque es algo muy importante también pero decidimos primero trabajar con esa versión simplificada del modelo digamos que es un modelo adaptado a problemáticas del tercer mundo digamos en resumen ok y consideraron la vacunación en el modelo predictivo por ejemplo por ejemplo en el caso de Reino Unido que ellos hablaron de que las restricciones fue más o menos lo que logró el bajo en la curva de contagio digamos pueden tener las vacunaciones igual impacto en Paraguay el modelo digamos no tiene esa parte de vacunación incorporado digamos directamente sin embargo nuestra definición de escenarios posibles considera el número de reproducción durante el último mes y eso no varía mucho durante la vacunación la vacunación no tiene un efecto tanto tan rápido a corto plazo tiene más un efecto a mediano plazo y como nuestro modelo digamos está enfocado a un mes digamos a un plazo demasiado amplio entonces no no es una variable tan importante digamos no varía sabemos que no va a variar demasiado el ritmo de vacunación no va a variar demasiado digamos en ese mes entonces digamos que no es tan importante no nos pareció tan importante incorporar esa parte de hecho investigando la parte digamos del estado del arte no vimos ningún modelo digamos que tampoco también consigue esa parte ¿por qué? porque es un proceso lento digamos inclusive la gente se resiste ahí falta mucho especialmente en nuestro país digamos donde nos está costando conseguir las vacunas entonces fue complicar de más digamos que a la hora de hacer un modelado matemático uno choca con dos problemas primero digamos que uno quiere hacerlo lo más detallado posible para responder preguntas lo más detallada posible pero a la hora de complicar un modelo tienes una mayor cantidad de parámetros de estimar entonces mientras mayor sea la cantidad de parámetros de estimar mayor puede ser el tipo de error que acumula tu modelo muchas veces modelos más simples pueden ser más exactos que modelos más complicados por eso es que comento por ejemplo el modelo Seyer que es uno de los modelos más simples pero al ser tan simple es más fácil obtener los parámetros entonces es un modelo muy popular digamos dentro del estado del arte por más que no responda tantas preguntas es uno de los primeros a los que uno acude a la hora de querer estudiar una epidemia Alejandra ¿puedo hacer una pregunta a Sebastián? por supuesto gracias Sebastián me llamó gracias por la presentación también a Héctor me llamó la atención en tu presentación La Franca donde había una reducción digamos de la epidemia en el fondo en términos de contagio me imagino entonces tú decías que guardaba alguna relación con el periodo de reducción de movilidad ¿podrías aclarar un poco más a qué aspectos de reducción se referían que han analizado simplemente para entender el contexto a sabienda que como tú dices hay que tomarlo con pinza o sea no necesariamente el hecho que se adopten ciertas medidas automáticamente hace que disminuya la epidemia pero bueno me gustaría entender un poco mejor los parámetros o sea te referís a la última parte donde habló de movilidad esa parte ¿no? sí sí donde estaban digamos las dos líneas con los puntos negros fundamentalmente ok voy a tratar voy a compartir de vuelta entonces aclarar en esa parte entonces compartir pantalla voy a compartir ahí mismo bueno ahí está ok esta digamos esta parte lo único que usamos digamos del modelo anterior o sea acá hay tres lo que tengo que mencionar que ahí acá están presentando resultados parciales que bueno primero digamos Hume trabajó en la parte de modelado pastora en la parte de su registro y yo en la parte digamos de movilidad digamos al final la parte final del estudio tratar digamos de incorporar todo ¿no? pero lo que yo usé de Hume es la estimación del número reproductivo donde podemos retroceder aquí el número reproductivo justamente tiene la siguiente característica si está debajo de uno quiere decir que la epidemia está perdiendo fuerza si está encima de uno quiere decir que está ganando fuerza ¿por qué? pues el número reproductivo es el promedio de los nuevos infectados a partir de cada cada caso positivo que exista entonces lo que yo hice fue tomar los los datos digamos de movilidad de 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 Google y emparejarlos con los datos de estimación del número reproductivo que me dio Hume a partir de su modelo entonces ahí al promediar el problema que tiene esos datos que tienen mucho ruido entonces nosotros preferimos hacer un análisis donde promediamos los valores de esa semana para tratar digamos de quitar ese ruido entonces justamente los puntos claros representan las semanas en que el COVID-19 cobra fuerza mientras que los puntos negros o oscuros son los las semanas en que perdió fuerza fue bajando la epidemia entonces el análisis que yo hice es que justamente estas líneas justamente dependen de esta esta ecuación de aquí donde dependiendo de ser esta línea va bajando o va subiendo depende del parámetro de cuánto la gente cuánto tiempo la gente pasó en los supermercados cuánto tiempo la gente pasó en espacios abiertos como parques cuánto tiempo la gente pasó en estaciones de transporte como la terminal por ejemplo donde se le resta cuánto tiempo la gente pasó en promedio en el trabajo entonces lo que yo quería decir que hay que tener mucho cuidado es que no necesariamente pasando menos tiempo en el trabajo quiere decir que va a bajar la pandemia o vamos a estar en esta zona segura lo que quiero decir es que estos son indicadores indicadores de comportamiento de distintos patrones por ejemplo si la gente va más al trabajo no necesariamente va más al trabajo y sube la pandemia no quiere decir exclusivamente que la gente se contagió en el trabajo puede ser porque bueno todo el mundo salió al mismo tiempo a trabajar y bueno todos tenemos que agolparnos por ejemplo en el transporte público o puede ser bueno que efectivamente la gente está más apretada en su trabajo y se infecta más en su trabajo digamos hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estas variables eso es lo que yo quería digamos especificar no sé si es que ahora dejé más claro mi punto ok perfecto bueno con respecto a los sí con respecto a los modelos predictivos consideran que Paraguay manejó bien la pandemia con respecto a los modelos predictivos o a las predicciones que se manejaban en el año pasado y también otra pregunta si es que estos modelos matemáticos de alguna forma llegan por ejemplo a las manos del gobierno sabemos que de repente las decisiones de mandar a cuarentena y de restricciones de movilidad pasan mucho por cuestiones políticas que también afectan a la economía por supuesto pero sería interesante saber si es que estos modelos llegan a manos de la gente que toma en verdad las decisiones con respecto a la reducción de movilidad de las personas por ejemplo bueno en cuanto a respuestas digamos de la primera parte qué tan bien o qué tan mal se hizo en Paraguay digamos eso ya son más sería más una opinión personal lo que hacen estos modelos es decir dado el estado actual esto es lo que pasaría manteniendo esta tendencia o subiendo un poco o subiendo o bajando en cuanto a mi apreciación personal en cuestiones técnicas digamos tuvo acierto digamos el país pero en cuestiones políticas todos sabemos que tuvo aciertos eso es una opinión personal mía digamos porque el modelo simplemente no es capaz digamos de evaluar la parte política simplemente te dice esta es la tendencia si subí un poco más un poco más un poco menos esto puede pasar en cuanto justamente la comunicación que tenemos con autoridades sí digamos justamente para obtener los datos nosotros tenemos una tuvimos que pedimos una comunicación digamos con la gente digamos de vigilancia tenemos comunicación con 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 sequera y uno de los integrantes de nuestro grupo que es Pastor Pérez ahora fue incorporado justamente en la dirección de vigilancia entonces nuestros resultados sí son pasan directamente digamos a la gente que toma decisiones o que está en la parte digamos clave del Ministerio de Salud y del Ministerio Público Una pregunta para el doctor Luca la web Curex que usted había mencionado fue desarrollada de manera colaborativa entre varios centros de investigación es una red en la que Paraguay participa o es un desarrollo del laboratorio de ustedes es una herramienta que hemos desarrollado en el marco del proyecto del proyecto COVID y por ende han participado de eso las tres instituciones que han realizado internacional internacional es muy conocido y reconocido y lo hemos hecho en inglés para que pueda servir para todos los investigadores del mundo evidentemente pero sí es un desarrollo del proyecto o sea un logro del proyecto con los distintos actores que hemos participado de este proyecto y con la cofinanciación por parte del Conacyt con fondos del FEI Muchas gracias Bueno para los tres investigadores quizás el doctor Luca puede empezar yo sé que mencionaron muchos ya cuáles en qué etapa del proyecto están y cuáles son los siguientes pasos verdad para ir culminando quizás recordar eso y cuáles fueron si los fondos que entregó el Conacyt consideran que fueron suficientes para desarrollar el proyecto Muy bien entonces empiezo nosotros ya hemos terminado el proyecto el 31 de marzo finalizó nuestro proyecto que empezó formalmente el 26 de agosto del año pasado los fondos fueron adecuados a las necesidades principales del proyecto hemos tenido que hacer una serie de modificaciones importantes porque parte del proyecto contemplaba una fuerte interacción de los tres centros con movilidad que evidentemente por las causas de la pandemia se han visto fuertemente limitadas por ende reestructuramos con un trabajo importante a distancia virtual que sin embargo no ha alterado los resultados del proyecto entonces para los fines del proyecto que era hacer el estudio de la aplicación de la inteligencia artificial para recomendar posibles fármacos bien ahora queda en realidad el trabajo más interesante para poder salvar vidas humanas es decir hacer los ensayos clínicos de estos medicamentos y verificar efectivamente su eficacia con las personas pero eso estaba fuera del alcance del proyecto aunque hay un compromiso social y no solo y personal de los miembros del equipo de poder tratar de facilitar que se realice cuanto antes este ensayo clínico por eso el fuerte vínculo con tanto el ministerio ya tenemos hospitales públicos y privados que están interesados en realizar estos ensayos que cuentan con muchos pacientes COVID y estamos en diálogo con las farmacéuticas para poder tratar de traer al país los dos medicamentos que no tenemos acá en el mercado local para poder realizar cuanto antes y contamos también con un fuerte apoyo del CONACYT en particular la persona del presidente para poder tratar de agilizar todos estos procedimientos donde todos tienen mucho interés en que se realice pero bueno faltan algunos pasos y posiblemente serían seguramente otros fondos más tanto para los medicamentos como para el personal que tiene que realizar los ensayos pero insisto esto está fuera del alcance de nuestro proyecto aunque creemos que sea fundamental para el bien del país y por ende hacer más impactante efectivamente la investigación que hicimos muchas gracias excelente doctor quizá doctor doctor Nakayama puede continuar sí en realidad con relación al presupuesto es adecuado lo que nosotros el inconveniente grande en realidad es el tiempo si bien son proyectos en situación de pandemia donde necesitamos resultados rápidos para nosotros desarrollar un proyecto de estos en seis meses es imposible no sé en otros países ¿verdad? pero desde el momento que el dinero es un dinero público por más que haya sido administrado por una organización no gubernamental tuvimos inconvenientes en la ejecución debido a la no disponibilidad de insumos y de reactivos que nosotros necesitamos y son importados todos esos equipos teníamos lo que no teníamos eran ciertos insumos entonces si anteriormente se demoraban 45 días para la adquisición normal con el tema de la pandemia que restringe muchas cosas y aumenta la seguridad eso fácilmente llega a 60 90 días entonces desde el momento que hay una disponibilidad del dinero otra vez empezamos nosotros con el calvario de hacer pedir presupuesto tres presupuestos que tienen que llevar sello firma un montón de burocracia que a nosotros nos dificulta mucho lastimosamente es así yo entiendo que es dinero del Estado que hay que tener todos estos controles pero a nosotros nos dificulta mucho la ejecución gracias doctor así mismo ya escuché varias quejas de eso de que en verdad dificulta mucho hacer por proceso de licitación la compra de reactivo y eso no es lo que pasa en otros países de repente con los proyectos del Estado así que esperemos que eso se pueda solucionar de repente bueno el doctor Sebastián si tiene algún comentario y yo concuerdo también con Héctor digamos la cantidad de dinero adecuada digamos para el tipo de proyecto lo que nos hubiese gustado es disponer de eso un tiempo antes porque hubo algunos retrasos que por cuestión no sé es cuestión que desconozco que bueno si hubiéramos comenzado antes ya tendríamos el modelo ya bien acabado entonces inclusive estamos trabajando en una página web donde va a presentar esos modelos en vivo o sea actualizados entonces cualquiera puede ir viendo esas predicciones si hemos comenzado antes con eso si hemos disponido el dinero antes ya probablemente ya tendríamos todo listo ya para esta la segunda ola por lo menos muchas gracias y por último qué ideas ustedes como investigadores podrían proponer para mejorar la producción científica en nuestro país en nuestro país en la misma orden puedes volver a mi orden ahora empieza a ser va al revés bueno voy a continuar para mantener de mi parte digamos a mi me gustaría que haya más continuidad de los procesos como depende muchas veces de cuestiones políticas si los fondos se aprueban o no se aprueban eso dificulta la ciencia uno no sabe si el próximo año dentro de dos años va a poder contar con fondos entonces uno inicia cierto proceso de desarrollo digamos dentro de la facultad laboratoria donde uno trabaje y tiene siempre esa incertidumbre no sabe si va a poder continuar los trabajos si va a tener fondos para seguir continuando desarrollando esas líneas de investigación entonces lo que faltaría son digamos mecanismos digamos que garantice la estabilidad digamos de esos fondos en mi opinión dejo la palabra al siguiente ok sigo yo en realidad yo creo que lo que nos falta nosotros como país es un norte es definir prioridades y en base a esas prioridades ir construyendo las investigaciones si bien yo mencioné los problemas en la en la burocracia para la ejecución de dinero público yo creo que con relación a a este tema tan sensible como es el el COVID tendría que manejarse de otra manera son proyectos urgentes y tienen necesitamos resultados urgentes entonces si si a mí me aprobaron el proyecto el año pasado se firmó el contrato en noviembre pero me desembolsaron en enero entonces yo empecé tarde la carrera digamos y ya tendría que estar terminando como otros compañeros pero si todavía seguimos en carrera y bueno desde mi punto de vista yo creo que lo que nos falta es definiciones definiciones de líneas estratégicas y prioritarias para el país y a partir de allí empezar a desarrollar o proyectar nuestro futuro yo creo que si eso no tenemos definido vamos para cualquier lado y yo veo que creo que CONACYT tendría que ajustar un poco más en ese sentido cuando empezaba CONACYT yo recuerdo que había una serie de temas prioritarios la llamaban el cubo de prioridades del CONACYT que eran como 10 temas que eso ya no existe entonces si bien el país tiene el gobierno tiene un plan de desarrollo para 2030 ese plan está muy lejos de nuestra realidad yo creo que como CONACYT deberíamos de hacer un desarrollo de prioridades de necesidades y a partir de ahí desarrollar el futuro de las investigaciones del país eso nos hace falta sincerarnos gracias para responder a tu pregunta Alejandra en realidad es una ecuación muy compleja porque por un lado digamos el sistema nacional de investigación es un sistema que requiere reforzarse fuertemente en principio arrancar con decir que el concepto de la categorización y carrera de investigador en Paraguay a nivel de ser sostenido con fondos públicos se da desde hace 10 años 2011 cuando empezamos el PRONI antes eran una serie de Don Quicotes que a pulmón intentábamos hacer la investigación porque nos gustaba digamos entonces evidentemente estamos todavía con 10 años somos todavía niños quiero decir no hemos llegado ni siquiera a la adolescencia y al mismo tiempo también el CONACYT que es el organismo principal de financiación diría el único en ciencia y tecnología que tenemos en el país tiene que seguir dando una serie de pasos y pensar que ha pasado de un presupuesto anual para ciencia en general de 500 mil dólares a un presupuesto de casi 25 millones de dólares por año desde que empezó Prociencia 1 entonces ha sido un salto cuántico solo que un salto cuántico en el cual de vuelta somos niños que tenemos que ir aprendiendo cómo manecarlo y administrarlo seguramente la focalización enfocarse priorizar áreas ayuda por ejemplo en esta convocatoria de proyectos a favor contra el COVID los tiempos han sido mucho mucho más cortos de lo que estábamos acostumbrados de evaluación de otros tipos de llamadas de proyectos etcétera así que estamos aprendiendo dando pasos los primeros pasos o poco más para aprender a fortalecer nuestro sistema de investigación en Paraguay ahora sobre la producción científica creemos que uno de los posibles caminos de toda manera es primero incentivar cosas como por ejemplo lo que nos ha mostrado Sebastián o también nosotros de investigaciones inter y multidisciplinarias con distintos grupos y eso ayuda a potenciar también Héctor de alguna manera han hecho eso pero digamos se vio como más reflejado en tres modelos distintos por ejemplo o bioinformático con médicos etcétera estas cosas ayudan a potenciar mejor investigación de mejor calidad y con mayor posibilidades de impacto y publicaciones en revistas de alto impacto valga la redundancia segundo a través del sistema del PRONI también estamos tratando de fomentar un incremento paulatino no tanto o no solo de la cantidad de producción científica que ha cambiado mucho en estos años porque hemos pasado de tener en el 2014 139 artículos de todos los PRONI del país a tener hoy en día aproximadamente más de 400 o sea que hay un incremento importante la derivada es positiva vamos por buen camino no es todavía el camino no hemos alcanzado la meta ni mucho menos pero vamos por buen camino pero decía también a través del PRONI estamos reviendo constantemente el tema de los criterios de ingreso y permanencia en los distintos niveles tratando de fomentar que haya una producción científica de mayor calidad y de mayor impacto lo cual también es otro aspecto positivo pero insisto la ecuación es muy el sistema es muy complejo la ecuación muy articulada con muchos factores que intervienen y en los cuales definitivamente el CONACYT juega un rol muy muy importante porque es la principal si no es la única fuente de financiación que tenemos en el país aunque tenemos que aprender a dar el salto y mirar hacia afuera a otras fuentes de financiación porque también la del CONACYT está pendiente del FEI o sea de los fondos para la excelencia que tal vez tengan un tiempo de vida útil hasta el 2023 garantizado y después no sabemos entonces si no aprendemos a dar salto y a poder posicionarnos en los horizontes más globales estamos destinados también a una ventana de tiempo muy corta totalmente muchísimas gracias por su tiempo a todos sin lugar a dudas todavía nos falta un largo recorrido en lo que es la ciencia paraguaya sin embargo creo que el CONACYT ha apoyado bastante este proceso pero se vienen más desafíos como la falta de los fondos del FEI por ejemplo o la vuelta y la reinserción de los becarios también que va a suponer un importante aporte de capital humano avanzado para el país que ojalá sepa absorber y no pierda por falta de oportunidades de desarrollo de carrera de los investigadores jóvenes sobre eso como también estoy en el comité estratégico de BECAL conozco un poco la situación desde BECAL hemos destinado 7 millones de dólares de recursos a la reinserción en particular modo principalmente de doctores o sea porque la reinserción de los máster en el mercado local está aconteciendo en los primeros cuatro meses con un porcentaje de reinserción superior al 94% que quiere decir que básicamente todos los que vuelven trabajan o sea super bien no es capital humano que se desperdicia nuestra preocupación importante es que hacemos con los PhD con los doctores entonces para eso hemos diseñado en conjunto con el CONACYT un programa de reinserción apostando a 150 posibles PhD que puedan volver en el país en los próximos bueno que están volviendo 35 ya volvieron de BECAL y nos quedan todavía unos 115 de BECAL 1 más lo que estamos comenzando a enviar de BECAL 2 entonces hemos diseñado un programa de reinserción que debería ser ejecutado a través del CONACYT para 150 personas pero de vuelta otro desafío grande es que no podemos depender solo exclusivamente del CONACYT hay que fortalecer el sistema en todo su conjunto porque si las universidades y los centros de investigación no apuestan y no se potencian no crecen como capacidad de ser lugares atractivos interesantes para retener jóvenes o menos jóvenes como yo investigadores que puedan seguir haciendo ciencia en el país lo que terminaremos haciendo es que a lo mejor hasta los de BECAL vuelven se quedan los 5 años que por obligación tienen que hacer en el país y después siguen volando afuera buscando otras oportunidades porque además hay que destacar que nuestros chicos nuestros jóvenes son de buena calidad o sea tenemos muchos investigadores jóvenes de información que son considerados muy muy buenos aquí y en cualquier otra parte del mundo y entonces tienen oportunidades perdón el paréntesis pero bueno no pero fue una acotación muy importante en verdad doctor Héctor ¿quiere decir algo? no totalmente de acuerdo con con Luca y bueno apostando no solamente a BECAL que tiene todavía mucho camino por recorrer y trabajar internamente de la mano de CONACYB inicialmente pero pensando no solamente en CONACYB porque no es la forma nosotros tenemos que encontrar otras herramientas otros mecanismos y otras formas de investigar también pero es muy valorado en el país por supuesto la iniciativa que se está realizando y los resultados que se están teniendo entonces eso habla mucho de una cuestión habla mucho del impacto que tiene el CONACYB y el apoyo que está realizando a la investigación en el país pero necesitamos más necesitamos más y bueno CONACYB va a estar siempre ¿verdad? pero tenemos que abrirnos también a otras fuentes así mismo Sebastián de mi parte quiero agradecer a Ciencias del Sur por ayudarnos a fundir los trabajos porque una cuestión muy importante es considerar la sociedad que hace falta investigación hay gente que cree que somos un desperdicio de dinero digamos entonces yo no veo un futuro viable con esa visión digamos que tiene lastimosamente mucha gente lo tiene y es nuestra misión de mostrar lo contrario solo eso Sí, muy bien bueno la Ciencia Paraguaya como les dije tiene un largo camino todavía por recorrer y quizá el descuido que tuve en años anteriores también hace que estemos un poco atrasados ahora pero sin duda hoy vimos que se hace investigación de punta también en nuestro país súper interesante lo que hace cada uno en sus proyectos de investigación y considero la divulgación importante no solamente para mostrar que no somos desperdicio dinero digamos sino también para inspirar a otras personas jóvenes a seguir el camino investigador que de verdad es un camino súper apasionante así que muchísimas gracias a los tres por su tiempo en nombre de Ciencia del Sur y también a las personas que nos están viendo mañana vamos a continuar con el ciclo de charlas mañana va a estar el doctor José Manuel Silvero para hablar de bioética así que muy buenas noches a todos y nos reencontramos mañana Buenas noches un placer muchas gracias muchas gracias a ustedes del Sur y a todos los que nos siguieron gracias por el espacio saludo un abrazo también a Sebastián Héctor igualmente abrazo igualmente